Vale, ahí estoy ¿Dónde andas? He salido un momentín a hacer... ¡Estoy sola en casa! ¡Sola en casa! Vale Vamos, que te aburrían más que una ostra de verano ¡No! Disimula, sí, sí Ahora verás lo que he salido a hacer A ver, ¿tienes piedra en el inventario? Pues espera Creo que no... Roca Es roca Vale Bueno, cógete la mesa de fabricación Sí Esa no, la mesa, la grande A ver ¡Ay! Vale Si te digo, con piedra Dibujo una escalera que baje de izquierda a derecha ¿Cómo lo haces? ¿Que baje de izquierda a derecha? Pues muy fácil A ver A ver, a ver Rellénalo por algo también Sí Ahí tienes otra receta Unas escaleras Ah Ahí ¿Pero por qué? No me suelta una Ahora Es que me soltaba más roca de lo que tenía que soltar Yo no sé si esto es un fallo Que yo estoy haciendo una cagada No Ahí está Vale, entonces tengo una escalera Guay Vale Pues vente para acá ¿Por qué no eran puertas más grandes? Ahora hacemos una más grande A ver Montemos este bloque Montemos este bloque Pon la escalera contra el Contra el borde este A ver, espera ¿Ahí? Clic derecho Vale Espera ¿Te has fijado que has puesto una del revés que es de la otra? No sé ni lo que es Es que Es que esto está demasiado ampliado Me veo yo ahí Que no, que no, que no A ver ¿Te has dado cuenta que esa Está del revés? Sí Vale Es porque se apunta la pared Hacia el borde de arriba Tienes que apuntar A esta pared Pero hacia el borde de abajo La hay que estar más cerca De la borde de arriba Vale A ver ¡Ay! Estás en el medio Vale, pues ya me ha quitado Acércate ¿Aquí? Sí Vamos a ver Perfecto ¿Ves la diferencia de ponerla abajo o arriba? Ajá Genial Vale Vale Entonces vamos a hacer por aquí algo parecido Vale 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 Está oscureciendo Esto es un poco cutre Pero podría valer Vale Vale ¡Madre! Entonces... Yo me voy para casa como la de Blas A ver, sí, es bastante seguro Ahora es más fácil entrar en la puerta Pues sí, a ver, salir Porque... Vale Cerramos la puerta A la cama de cabeza ¿Otra vez? Claro, para que se haga de día ¿Este bicho se pasa el día durmiendo? No, porque técnicamente es el paso Se pasa el día durmiendo Ya está, ahí está ¡Ah! Ya la lié Vale Entonces, ahora con la luz del día ¿Te has fijado el efecto? Lo que ha... Lo que hemos conseguido aquí Ahora este trocín Ya no hace falta saltar para subir Vale ¡Uf! ¡Qué alivio! Es que me pasaba el día dando saltos como una rana Y... ¡Aaah! Vida sana hay que tener Porque queremos crecer Parece que estaba yo ahí en Cerro Muriano otra vez Recordando mis viejos tiempos Vale Y ahora, fíjate lo que estaba haciendo Que decías tú que me aburría de ti como una ostra ¿Qué crees que va a pasar si una araña, un esqueleto o algo intenta pasar por aquí? Pincha, pincha, pincha ¡Oh! Se pincha, pincha, pincha ¡No! Básicamente Se pincha Exacto Esto es una manera muy barata de hacer una barrera provisional Antes de que la gente se monte en sus castillos Pues se monta estas barricadas Es barata Encima va a crecer ella por su cuenta O sea, dentro de un rato Esta pared va a medir tres bloques de alto Puedes romper cualquiera y convertirlo en tres piezas Que dentro de un rato serán tres bloques de alto Y tal que así, pues Baratito y tal No es que sea una fortaleza, pero Me hace gracia cuando dices baratito y tal Ni que te gastas los denarios, hijo mío No hay que gastarse aquí ni piedra, ni oro, ni nada Hacer esto, o sea Costa cero Tú no lo digas muy alto que es gratis Que la gente cuando oye gratis Se apunta, vamos A un bombardeo Lo mismo tenemos por aquí a la Carmen de Mairena O alguna de estas rápidamente Que se nos pone A jugar Volvemos por aquí mañana No hay indicados Ni desierto ni nada Se han llevado hasta la arena Vale Árboles 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 A mí para empezar ese árbol tan grande Ya quisiera Ya quisiera Tarzán Tener uno de esos Bueno, pues yo te ayudo, dime A ver Voy a subir hasta ahí arriba Vendimiarme desde arriba Tu vendimia te le des debajo ¿Vale? Vale Entonces ¿Cómo me lo voy a vendimiar? Con una de esas cosas que tienen tanto sentido Agarras tierra ¿Con tierra? Mira Mira hacia mí Gírate un poquitín ¿De estas? Algo que ha aparecido a tu lado A tu izquierda Mira para mí Esto tiene mucho sentido La tierra es muy resistente Puedes hacer una torre de 100 metros Ay, por favor Aquí Deforestando Vale Vale Bueno Vale 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 ¿Qué torrecilla se ha hecho? Como decía el loco ese ¡JEROMO! Me va a hacer bastante más dinamito ¡Ey! Voy a acercarme a ver qué tal va el cacao ¿Tienes el micro puesto de tal manera que estás respirando? ¿Ahora? Mejor Es que sigo ayudando ¡Ay, Dios! ¡Luke! ¡Soy tu marzo! ¡Llévate croquetas! ¡Buenas! ¡Hola de nuevo bloqueados! Hemos tenido un pequeño problema técnico Se nos ha sobrecalentado el servidor Aquí estamos amaneciendo ¿Te has conectado? ¡No, hermoso! ¡Estoy en ello! Está en ello Estamos trabajando en ello Pues si no te conectan unos segundos me preocuparía Porque estamos codo con codo prácticamente Tres años más tarde ¿Pero has hecho doble clic ahí en eso? Voy a volver a hacer, pero sí Bueno, vale, ahora Le tendrías medio trabado tú también Cosas del cambio climático Pleno octubre Ordenador de supercalentas, sí Bueno Yo estaba echando abajo este pedazo de árbol Y creo que tú me estabas ayudando De abajo abajo Mmm... Sí, ya hice yo el trabajo de... De la zona de tronco, la parte de abajo Y me fui a ver qué tal iba el cacao Vale Entonces... Entonces soy gilipones Tú ya estabas aquí viniendo a ver qué tal estaba el cacao, ¿no? Sí Pero en lugar de hacer lo que iba a hacer Voy a ver si logro hacer lo mismo Pero sin matarme Porque me has quitado el tronco de abajo A ver... No, no... Me dijiste que te quitara el tronco de abajo, ¿no? Que sí, que sí Que la culpa es mía, que no me he dado cuenta de la tontería Que digo, a ver... ¿Ahora por dónde vas? ¿Qué liana? ¿Qué liana? ¿No hay tronco? Vale Estamos como para echar algo súper hostil de esos... Lleno de trampas y... Y movidas Yo te digo, tala y tú talas Tale... Tale, don, tale Claro, pues ¿qué voy a hacer? Ahora estoy cogiendo semillitas por ahí Mmm... Qué interesante Pilla, pilla que nos van a hacer falta Me vuelves a respirar en la tica Flug... Soy tu padre, paaajoo Mejor Mejor, mejor Si quieres voy, te respiro en el tuyo Así lo ves ahí en directo En vivo y en directo Vale Ya estaba el cacao maduro Ya lo recogí todo ¡Hala! Pero tendrá morro A ver, el próximo lo vamos a plantar en un árbol de estos ¡Hala, porra, hala! Venga, no me esperas, haces las cosas sin mí ¡Hala, venga, me voy por libre! Fuera, dividimos la casa Yo me quedo con el coche Con los niños, el perro, la casa Y tú si quieres con el felpudo ¿Qué perro? Aún no hemos encontrado perro Los pollos son míos Y los huevos Huevos con Heidi y heresis ¿Recuerdas? Como para olvidarlo Habrá pulpos y cosas en el agua Otra vez ¿Qué habrá? Que me está respirando En mi boca ¡Hijo, el malo de Batman! ¿Qué es esto? Madre de Dios Ni que fuese ahí Yo que sé Un troll Un zombie Voy a acercarme al agua Ah, y he visto algo por ahí No te lo digo porque vienes Y no me apetece Fuera Te uso para allá Me enfadaduzcado un poco contigo Que lo sepas Joder, pues vaya Que no lo veo Ay, me pica una ceja ¿Qué cosa más rara me sucede? Creo que tienes que pulsar la ceja Creo que tienes que pulsar la X Que se joda y no se rasque la ceja Y que le pique y le vuelva a picar Y si no se pueda volver a rascar Entonces es usted un cabrón Mande un mensaje Al 6-6-4 Vale Encontré el principio de una... Bueno, lo que había visto rojo lo perdí Que lo sepas Sí, perdona Nada, he visto el principio de lo que creo que es Un desfiladero Entonces Voy a marcar un casillillo con las puertas Para volver hacia el... Para volver al desierto Lo diré alguna vez Y otra vez Entonces ¿Quieres una rebana de pan? No, no tienes que probar No, no tengo chorrito No, no tengo pa'l pan Joder Pulser que todavía es Pulser que todavía es Pulsetillo Pulsetillo, pulsetillo 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 Yo no es por nada Pero con eso de que iba a ir por libre Te has perdido Textualmente, sí Fundamentalmente, textualmente Todo lo acabado en mente Ahora puedo ir cogiendo unos cactus y tal En plan Por decir No, no estoy perdida No estoy matando el tiempo No estoy matando el tiempo